La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de la periodoncia. ¿Qué es la periodoncia? Es el título del programa de hoy. Quien va a hablarnos es el Doctor César Blaires, el es odontólogo, máster en implantología oral avanzada por la Universidad de Sevilla, España. Realiza tratamientos de periodoncia, implante suizo, cirugía oral, sedación consciente, experto en casos complejos donde no hay hueso disponible. Y vamos, antes de saludarlo, a ver nuestra placa que habla y nos explica un poquito de qué es la periodoncia. La periodoncia es la especialidad de odontología que trata las enfermedades de las encías y el hueso alveolar, que es el que rodea y sostiene a los dientes. El cuidado en la higiene dental es muy importante para la prevención. En caso de que se presente alguna enfermedad de la encía, acuda siempre a un especialista o a un máster oficial con habilitación del Ministerio de Salud. Evite sorpresas y complicaciones innecesarias. Esto es lo que siempre decimos en el doctor en casa, en todas las facetas de la medicina, en cualquier problema que uno pueda tener, acudir siempre a un profesional reconocido por el Ministerio de Salud Pública. Y también entre todos los reconocidos por el Ministerio de Salud Pública, elegir el mejor, el que está más preparado, el que tiene más cursos y el que tiene máster. Por eso invitamos a nuestro doctor, ya le decimos nuestro doctor, el doctor César Bleyres que ya está acá con nosotros. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo está? Todo bien Vivi, perfecto, todo bien. Un gusto tenerlo aquí y para hablar de este tema que es la periodoncia y que es la enfermedad de las encías, que eso hace que los huesos se puedan caer, que se muevan, que un montón de cosas, ¿verdad? Sí, la periodoncia es la gran desconocida, la especialidad, la gran desconocida de la ontología, porque parece que no existe, nadie sabe qué es periodoncia, no saben. Y es la ciencia o la especialidad de la ontología que lo que estudia es justamente la enfermedad de las encías. Las encías es lo que nosotros vemos por fuera, pero la periodoncia abarca mucho más allá, no solo lo que vemos, sino sobre todo lo que no vemos. O sea, tenemos un diente, una pieza dental, esa pieza dental se sostiene por el hueso celular, que es el hueso que sostiene a cada pieza, y por fuera nosotros vemos la encía. La encía es lo que le da sensibilidad, le sustenta por fuera, pero ¿qué pasa con la periodoncia? Primero, hay gente que le sangra la encía o nota que tiene sarro, que está un poco amarillo el cuello, se cae algo blanco, parece que se le rompió un diente. Eso suele ser sarro en fase inicial y si le sangra la encía, o hay una inflamación, o inclusive hay gente que se levanta con la almohada y tiene sangre, o al cepillar se le sangra. La gente piensa que es porque se cepilló fuerte, usa un cepillo muy duro, o no se sabe cepillar. Eso son signos, síntomas que el cuerpo te está avisando que la encía no está bien. Ahí entonces tendríamos una gingivitis que después vamos a explicar lo que es. Pero sobre todo la periodoncia trata de conservar toda la estructura, de mantener la estructura que es la que sostiene a las piezas ventanas. Y si perdemos esa estructura, el diente va perdiendo sostén con el hueso, primero la encía, después le sigue el hueso y después se cae el diente solo. Parece que se alarga, pero realmente lo que es que se reabsorbe la encía y el hueso. Doctor, ¿qué tiene que ver el sarro con esto? ¿Y cómo uno puede evitar tener sarro? Claro, el sarro, hay gente que se lava muchísimo y tiene muchísimo sarro, y hay gente que se lava poco y no tiene sarro. El sarro se forma por la acidez de la saliva, también por el alimento que comemos y la falta de higiene. Es una combinación. Cuando tenemos acumulación de sarro, primero se acumula en la encía la parte superficial y ahí igual solamente con una limpieza es suficiente, una tartrectomía o una profilaxis que se llama. Una limpieza que hace el profesional. Profesional, exactamente, con un ultrasonido que es lo suyo. Pero si después vemos que la encía está inflamada o sangra, ahí ya tenemos una gingivitis, una inflamación de la encía. Eso es porque el sarro ya está debajo de la encía. Entonces ahí tenemos que hacer también la limpieza, se recomienda también un pulido de la zona y usar un pulverizador de bicarbonato, porque eso va debajo de la encía y quita las bacterias que hay en esa zona. Claro, porque el tema de las bacterias que se forman en el sarro, con el sarro ahí adentro de la encía, es lo que infecta y es lo que hace que uno tenga periodoncia. Exactamente, en la periodontitis, cuando perdemos hueso. Entonces ahí se forma una bolsa periodontal que es por acumulación de sarro, se inflama y eso hace que se pierda hueso. Entonces eso es lo que tenemos que evitar. Aquí por ejemplo tenemos un modelo que se ve que el sarro. Eso que está en colorcito. Sí, esto que está aquí. No sé si podemos ver. Ah, el sarro entra hasta... Sí, primero se pega el diente. Claro, por afuera. Por afuera. Después se inflama la encía, que es una gingivitis, y si eso no se trata, ya se produce una reabsorción ósea alveolar y entonces ya una periodontitis. Claro. Y ahí ya el diente se puede comenzar a mover e inclusive se cae el diente solo. Bueno, y eso vamos a tratar hoy de qué pasa si ya tenés periodontitis y sobre todo lo que más nos interesa es qué hacer para no tener, cómo evitar la prevención que es tan importante. Hacemos un corte y volvemos ya. Hacemos un corte y volvemos ya. Muy bien, ahora sí nos metemos de lleno en el tema que vamos a hablar hoy con el doctor César Blaire. Para eso tenemos este material que habla de qué es la gingivitis. Vamos a verlo, por favor. ¿Qué es la gingivitis? Es la inflamación y o sangrado de las encías. Se produce por acumulación de sarro y o bacterias por falta de cepillado. Se suele presentar como pequeños sangrados en la encía, lo que indica que se necesita cambiar la técnica de cepillado y la frecuencia. Si no se trata con urgencia, se puede producir la reabsorción ósea, que es la periodontitis. Doctor, la consulta que le quiero hacer sobre el tema de gingivitis, cuando hablamos de buena higiene bucal, que es lo primero y lo primordial para evitar tener todo esto. Muchas veces las personas piensan que solamente con un cepillado, o sea, al levantarse, después de cada comida, antes de dormir. Pero el hilo dental y otras cosas más que podemos, el enjuague bucal. Cuéntenos qué es lo que tenemos que hacer o cómo tiene que ser una buena limpieza. Primero hay que tener el hábito de cepillarse tres veces al día, por lo menos lo irá después de cada comida, pero eso es muy difícil. Después se puede usar el hilo dental, es aconsejable. Y hay unos cepillos interproximales que se llaman, que es para usar entre dientes cuando hay mucho espacio. Si no hay mucho espacio, mejor no usarlo porque crea espacio en la encía y acumula más todavía espacio, más alimento, más sarro. Solo si tenemos un espacio grande. Si no, el hilo dental es más que suficiente. El enjuague es un complemento una vez que termina. Primero, ah, el orden. El orden que siempre me preguntan. ¿Qué es primero? Me cepillo, después puso el hilo. Primero el hilo siempre para quitar todos los restos de alimento entre los dientes. Y después el cepillado y por último el enjuague sería. Entonces, esos tres pasos hay que hacer. El enjuague bucal es un complemento. Es para terminar de hacer esa higiene. Pero el enjuague bucal solo no hace nada si no hacemos los otros dos pasos. Claro. O sea, hay que limpiar y el enjuague bucal es el último. Y después siempre hay que esperar media hora, 20 minutos, media hora. No hay que beber ni comer nada para que actúe también. Porque hay gente que se enjuaga y después se vuelve a enjuagar con agua. Entonces, no hace nada. Claro. Hay que dejar que actúe. Hay diferentes tipos de enjuague. El que más se suele utilizar es uno que es a base de corexidina. Pero ¿qué pasa? Mancha los dientes. Y es muy bueno para la encía, para cicatrización de los implantes. Pero mancha los dientes. Entonces, una uva de bucal un coloctur. ¿Cómo mancha los dientes? Pero hay unas pequeñas manchitas entre los dientes. Marrones. Ajá. Pero cuando hacemos cirugía de implante, siempre se remanda el implante porque favorece la cicatrización. Aunque ahora hay un nuevo estudio que el otro día estuve leyendo, que no estoy de acuerdo con él porque llevo tantos años usándolo, que dice que no favorece la cicatrización. No sé yo si hay una cuestión de la farmacéutica o algo porque es muy raro. Siempre ha favorecido, ahora no. Pero bueno, en definitiva, eso es para que la encía cicatrice bien y eliminar bacterias. La corexidina es muy buena para eliminar bacterias superficialmente. Y las pastas dentales, ¿hay algunas especiales para las encías? Hay pasta de dientes especiales para las encías. Pero, como siempre le digo al paciente, lo importante es que te laves los dientes. Claro. O sea, la pasta de dientes puede hacer un complemento. Hay inclusive a base de plantas medicinales, que todo funciona. Pero si no te lavas, la pasta no va a ser el milagro. Y sobre todo, ver el caso, ver si lo primero que hay que hacer no es solo modificar la técnica, sino hacer una limpieza, eliminar ese sarro que no tenga nada. Y después, como complemento, hacemos lógicamente la modificación de las técnicas de cepillado y de la utilización del hilo, en fin, lo que hablamos antes. Tener esa costumbre, ese hábito, es lo que hace que la encía se mantenga bien. Y es cierto que uno puede, que lo importante es el cepillado y no la pasta dental. Que si uno no tiene pasta dental, ¿puede hacerse una buena limpieza lo mismo? Sin la pasta dental es complicado. Es complicado. Se puede eliminar, va a eliminar porque está haciendo la fricción, pero la pasta dental tiene la función también de crear esa película, de hacer el pulido del diente con la misma pasta. Ya. Entonces, tienes, tienes su, ahora, si no tienes pasta y tienes el cepillo, mejor cepillarse que no hacer nada. Claro. ¿Y qué es mejor para los dientes? Bueno, casos que, lo mejor es todo lo que dijimos de limpiarse bien, pero, de repente, uno tiene dos opciones, o solo el cepillo o solo el dedo con la pasta dental. El dedo con la pasta dental, si no tenemos otra cosa, el dedo con la pasta dental. A veces uno va de viaje y el dedo con la pasta dental funciona. O estás en un lugar, no llevaste tu cepillo de dientes, porque hay cepillo de dientes con tapita que uno puede tener la cartera. Chiquititos, sí, sí. Claro. Para, de repente, uno está, no sé, sale a almorzar o lo que sea, entonces podés ir al baño del lugar para, y después volver a la oficina, no sé, algo así, ¿verdad? Claro, si no hay cepillo, el dedo con la pasta dental. La cuestión es limpiar, siempre. La cuestión es limpiar, sí. Perfecto. Bueno, y, doctor, el, el, si una persona ya tiene, está viendo el programa y dice, yo tengo esto, yo me sangra, pero yo pensé que era porque el cepillo es, qué sé yo, mi encía está un poco sensible, o cuando me limpio con la, con el hilo dental, sangra. O sea, ¿eso es gingivitis? Habría que ver si realmente es gingivitis o el paciente está haciendo mal uso del hilo, que es muy raro, que puede pasar, pero si solo es al usar el hilo, puede ser que sea porque en esa zona también hay una inflamación de la encía y el hilo basa más allá del punto de contacto de los dientes y se le clava, a ver cómo utiliza, pero normalmente suele tener, esos síntomas son de que la encía no está bien y hay que tratar, te está avisando el cuerpo que va atrás. Por ejemplo, los que son fumadores tienen la ventaja, la única ventaja que les va a hacer fumador, que al ser la nicotina es un vaso constrictor, cierra los capilares y enmascara el problema de encía, no sangra. Pero puede tener. Puede tener, inclusive cree que está bien porque no le sangra, no, es que a mí no me sangra, yo me lavo y no me sangra, claro, porque la nicotina enmascara ese problema, porque cierra los capilares y no sangra. Si deja de fumar unos días, empieza a sangrar la encía y es porque... Y no es que tiene que fumar para que no le sangre, sino que tiene que tratarse la encía. Lógicamente, por eso digo, siempre el fumador, cuando le hacemos las fichas clínicas pone fumador, no me sangra, es porque fuma, no es porque no tenga un problema. Ya, ya, muy interesante hacer esa aclaración. Bueno, entonces, para mantener una buena higiene, primero el hilo dental, luego el cepillado y por último el enjuague bucal. Y por último el enjuague. Hay un aparatito que se llama irrigador bucal, no sé si en Paraguay existe, creo que sí, es bastante más caro, pero la ventaja que tiene el irrigador es que una vez que termina, antes del enjuague, rellena con un líquido, con agua, y se lo pasa en las encías. Entonces, sustituye inclusivo al hilo dental. Es como un chorrito. Un chorrito, un chorrito. Eso es buenísimo. Si tiene implante o si tiene prótesis, debe de usar, porque cómo llegamos debajo de la prótesis o en la encía. ¿Cómo llegamos? Con el hilo. Muchas veces no podemos meter el hilo. Por ejemplo, hay una funda, un puente, no podemos. Con ese irrigador conseguimos eliminar las bacterias que hay debajo y los restos de alimentos también. Entonces, eso sería ideal. Y lo dental, si se puede, cepillado, irrigador y, por último, el enjuague. Doctor, y una vez que la persona, bueno, tiene gingivitis, va al profesional, mira, le ve, si tiene, ¿qué tiene que hacer? Bien, lo primero, seguramente le va a faltar una profilásis con ultrasonido. Y casi siempre, aparte del pulverizador de bicarbonato, le va a hacer falta un curetaje. Un curetaje con una cureta pequeña que se va limpiando debajo de la encía. No hay cirugía, no hay incisiones, no hay puntos, no llegamos a tocar huesos, que eso ya sería una periodontitis, una cirugía de colgajo abierto que se llama. Pero quitamos todo el sarro que está al exterior y el que está subgingival, debajo de la encía. Y con eso también hacemos que se elimine todas las bacterias que hay debajo. Y esa encía normalmente sangra cuando se hace esa limpieza. Hay que hacer con anestesia, sin anestesia no se puede hacer. Se pone un spray primero y después se anestesia la encía. Muchas veces te anestesian la cara como para hacerte un tratamiento de una restauración. No sirve porque es la encía la que tenemos que dormir. Únicamente la encía, unas gotitas y hacemos la limpieza y el curetaje. Ah, o sea, con gotita, ¿no? Es con la inyección de... No, sí, tenemos que poner una gotita de la inyección. Ajá. Una gotita. Cuando ya hay una gingivitis, cuando solamente te va a hacer una limpieza, hay gente que tiene sensibilidad. Tiene la encía muy bien, pero tiene, por ejemplo, la encía un poco retraída y hay zonas que le dan muchísimo escalofrío, mucha sensibilidad. Entonces, le echamos un spray y con eso se controla bastante. El spray no hace falta inyectar. Entonces, sí, porque si no, no conseguimos hacer una limpieza adecuada. El paciente está incómodo, no te deja trabajar, le duele, tiene miedo a tocarle, ahora le coloca un spray y no siente nada. Claro, claro. Doctor, y cuando una persona, por ejemplo, tiene esa sensibilidad con lo frío o con lo caliente, ¿eso qué indica? Bien, puede indicar varias cosas. Casi siempre que hay una retracción, una recesión. Aquí tenemos una imagen, a ver si podemos ver. Que la encía se va para... La encía se sube. Porque suele ser sobre todo en la zona de los molares, premolares. Si es solamente la subida de la encía, que aquí vemos un espacio, solamente en esa zona. Sí. Entonces, y solamente siente con el cepillado, se le recomienda usar un cepillo de cerda suave o más bien blanda. Y que siempre el cepillado se haga en círculos, siempre en círculos, nunca en horizontal. Siempre en círculo quedándose en la zona. Y cepillando la encía. Exactamente, haciendo círculo de arriba a abajo, nada de en horizontal. Si es solo eso, se puede mandar inclusive enjuague parientes sensibles y pasta parientes sensibles. Algo quitan, pero tampoco es que quitan realmente. Entonces, cuidar esa zona. Si es solamente una retracción. Ya si no hay retracción, pero hay sensibilidad, es porque tiene una bolsa periodontal. Entonces, hay que tratar eso. ¿Doctor, la encía solamente se sube, se retrae por este tipo de cosas o por la edad? Puede retraerse fisiológicamente por la edad, que es lo menos común, pero puede pasar. También porque el paciente es bruxista, aprieta o rechina los dientes. Entonces, también puede haber una retracción. Inclusive una afracción, que es cuando justamente el cuello que mostré se rompe aquí el diente en el cuello. Misteriosamente se parte aquí en un punto distal a donde hay el contacto. Es porque el paciente rechina y aprieta. Entonces, se puede producir una recesión porque por la presión, para compensar, la encía sube también. Se retrae también. El bruxismo es cuando, por ejemplo, la persona está durmiendo y ni se da cuenta de que rechina sus dientes. Claro, hay varias formas de decirlo. Una sería el apretador, que es el que aprieta solamente. Y el bruxista es el que rechina, el que ya hace presión y desgasta los dientes. Son diferentes. Hay gente inclusive que aprieta de día. Está trabajando y está así. Entonces, a eso pueden usar una placa de descarga en el día. O sea, se recomienda de noche, pero si el paciente se da cuenta que está apretando, puede usar de día. Eso es algo que hace el ser humano sin darse cuenta, ¿verdad? Invertidamente. Es una forma de liberar el estrés. Como el que se come las uñas, como el que cruza la pierna y mueve la pierna. Claro. O el que está todo inquieto. Siempre repito un movimiento. Es una forma de liberar el estrés y, lógicamente, es algo involuntario. No se puede controlar. Sí. Bueno, perfecto. Vamos a hacer un pequeño corte, ¿sí? Y a la vuelta continuamos charlando con el doctor César Blydez. Y a la vuelta continuamos charlando con el doctor César Blydez. Bueno, continuamos hablando. Súper interesante esto. El tema nuestro es la periodoncia. Periodontitis. Y estamos hablando de la gingivitis, que es el inicio, que es cuando inicia. Es otro problema que podemos tener. Y tenemos este material que nos explica un poquito más. Veamos. ¿Cómo se controla la gingivitis? Acudiendo al especialista para que haga una evaluación del nivel óseo, llamada periodontograma de las bolsas periodontales, lugar donde se acumulan el sarro y las bacterias para determinar si es una gingivitis o una periodontitis. Se debe realizar una limpieza profesional con ultrasonido, pulido con pasta y cepillo, más el pulverizador de bicarbonato para eliminar las bacterias. ¿Este tipo de limpiezas hay que hacerse nomás luego una vez al año? Eso es lo recomendable. Siempre mínimo una vez al año hay que hacer una limpieza con ultrasonido. Nosotros siempre hacemos la limpieza con ultrasonido, el cepillado y después el pulverizador de bicarbonato. ¿Por qué no le ponemos este sí a este no? Evitamos que se acumule más sarro, evitamos que las bacterias sigan su proceso. Lo que sí no hacemos es el curetaje o la cirugía solo cuando hace falta. Pero la limpieza siempre la hacemos así, bien profunda, eliminando todo el sarro que se pueda acumular. Usted nos comentó que hay personas que producen sarro y hay otras que no. Cuando uno de repente hace la limpieza, sale con los dientes todo limpito, se pasa la lengua y es un placer. Y después no nos damos cuenta y eso se va acumulando. Uno tiene que mirarse los dientes por atrás, la parte que no se ve. ¿Cómo se tiene que controlar eso? ¿Cómo pillamos que tenemos sarro en algún lugar escondidito? Claro, eso es complicado porque si no hay una cantidad grande, el paciente no se da cuenta. Si no le molesta, tampoco se da cuenta. Lo que sí, una vez que el paciente viene y ya le diagnosticamos si tiene gingivitis, si tiene periodontitis, si solamente una limpieza, ahí le recomendamos si tiene que venir cada tres meses, cada seis meses o una vez al año. Porque hay pacientes que tienen que venir cada tres meses. Si tiene una periodontitis severa, tiene que hacerse la limpieza y el curetaje cada tres meses, después pasaría seis meses y si todo va bien, una vez al año de mantenimiento. Pero uno solo darse cuenta es complicado. Perfecto. Bueno y ahora vamos ya al tema del programa propiamente dicho y vamos a ver este material, por favor. ¿Qué es la periodontitis? Se produce cuando se ha pasado de la gingivitis, que es la inflamación de las encías, a la reabsorción o pérdida del hueso alveolar, el que rodea y sostiene a los dientes. Esto produce niveles de movilidad de las piezas dentales. Cuando pasamos de la gingivitis, que es la inflamación de la encía, que tenemos placa o tenemos sarro, puede sangrar o no, ya pasamos a la periodontitis que hay una reabsorción ósea. Ya el hueso que rodea, el hueso alveolar, ya se consume. Puede ser un milímetro y hay una inflamación más grande en la zona. Hay pacientes que notan como que se les mueve el diente, tienen una sensibilidad diferente. Ese sería el grado 1. Grado 2 ya hay una movilidad media, se ve el cuello de la pieza, hay veces que no, la encía puede mascarar. Y grado 3 el diente está bailando, entonces hay que extraer directamente, no se puede salvar. Dependiendo del grado vemos el tratamiento que se le pueda aplicar. Si está en grado 1 con una limpieza y el curetaje, normalmente es suficiente. Y el grado 2 ya tenemos que hacer una cirugía de colgajo abierto que se llama, tenemos que levantar la encía y limpiar lo que es el hueso y las raíces, porque tiene sarro hasta en la raíz el paciente. Y después suturamos, ¿qué pasa? Puede quedar el diente muy largo, puede quedar antiestético, eso antes lo valoramos. Vemos también el pronóstico a largo plazo, a medio y largo plazo. Hay veces que no merece la pena hacer la cirugía, porque va a perder la pieza, no merece la pena. Si merece la pena y el paciente valora la estética y ve que está bien, se le explica todo, cómo va a quedar la cantidad de hueso que ha perdido, lo que se va a quedar de raíz al descubierto, porque eso se va a ver. Y eso no se soluciona colocando carillas ni colocando fundas, al contrario, no se puede poner porque tenemos todas las raíces al aire. Si colocamos algo encima, no se va a poder limpiar, va a ser peor el tratamiento. Entonces ahí valoramos y vemos cuál es el procedimiento que tenemos que hacer en base a eso. Doctor, cuando las piezas se mueven, el diente se mueve y un diente sale solito, ¿sale con raíz todo? Sale con raíz porque justamente perdió todo el hueso que sostiene al diente, el hueso albolar. Entonces sale la raíz entera, completa. ¿Y ahí ese mismo diente no se puede poner o hay que poner ya un implante? No, porque ahí normalmente lo que hay no hay hueso. Ha perdido todo el hueso y lo que hay es un tejido fibroso, una encía, es un granuloma, muchas veces hay que limpiar y quitar eso y el hueso está mucho más abajo. Entonces ahí no se puede colocar. Si vemos que en profundidad tenemos huesos, si hay que limpiar, se curetea, se limpia bien y si se puede, se coloca un implante. Pero hay que mandar antibiótico, antiinflamatorio, hay que ver sobre todo el hueso que queda. Pero lo que queda cuando se cae el diente, hueso no es. Queda un tejido fibroso. Claro, porque se cae porque ya no tiene perdió el hueso. Exactamente, en la altura de la que está la raíz, ha ido perdiendo. Por eso el diente parece que se alarga y es que va bajando el hueso y la encía. Ya. Doctor, ¿y el hueso que se mueve, que ya tiene periodontitis? El diente. La pieza. La pieza. Yo le digo diente, bueno. Sí. La pieza. Sí, el diente también puede ser. ¿Eso puede ser en un solo diente tener ese problema periodontitis o en general es en todo? Y el resto de la boca no, no. No, ¿verdad? Normalmente puede ser en una zona que esté más agravado, en otra zona que no esté y en otra zona que esté más sano. Pero no se puede tener un solo diente con periodontitis. Claro, en un lugar nada más. Y la boca perfecta. Ajá. Suele ser al revés. La boca en general la tiene mal. Ya. Porque es un proceso que ha ido avanzando y muchas veces avanza también por el miedo. Porque piensan que él sangra, me va a sacar todo, me voy a quedar sin dientes. Y al final lo que está favoreciendo es justamente quedarse sin dientes. O sea que hablemos del miedo que es muy importante en todo esto. Porque el miedo paraliza al ser humano. Y muchas veces uno quiere restar la importancia a ese sangrado de encía. A ese, ay, como algo y se mueve un poquitito mi diente. ¿Qué será? Y sigo la vida. Sí. ¿Por qué? No porque no sepa, que puede ser que no sepa, pero si ves al doctor en casa ya sabes. Pero ahí está el miedo. ¿Verdad? No, no me quiero ir. ¿Qué sé yo? No. En este momento no estoy bien económicamente. ¿Quién sabe cuánto va a salir? No voy a poder. Bla, 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 bla. ¿Qué nos recomienda en ese caso, doctor? Sobre todo valorar los dientes de cada uno. No, nuestro cuerpo, nuestro cuerpo humano es magnífico. De hecho, aguanta demasiado. Yo muchas veces digo cómo resolvemos casos y cómo se injerta y cómo funciona. Entonces, lo que tenemos, yo sé, ha tenido casos de pacientes que me dicen, no, yo quiero que me quites todo y me pongan implante. Pero si tus dientes están bien. No, pero están torcidos. Bueno, se puede colocar carillas, se puede colocar funda, pero es tu diente. Hay que guardar siempre, ¿verdad? Hay que cuidar, cuidar. O se coloca primero en un aparato de ortodoncia, que es lo más correcto, o si no, carillas. Pero que es tu diente. Hay que conservarlo como sea. O sea, no tener tanto miedo al coste. Puede ser, pero como digo, se dan facilidad de pago, pero sobre todo tu salud. Porque por la boca traemos muchas bacterias. Esas bacterias más al estómago, al esófago, al corazón. Hay lo que se llama una endocarditis bacteriana, que es una infección del corazón. Y eso se puede producir por la boca, por no cuidar. De hecho, hay estudios que demuestran que el que tiene periodontitis tiene un 70% más de posibilidad de tener infarto o de tener endocarditis bacteriana por tener la boca con bacterias. Esa es la parte importante también de, creo yo, en este momento que estamos hablando, de hacer hincapié. Que lo que pasa en la boca, no es que pasa en la boca solamente, sino que va a todo el cuerpo. A todo el cuerpo y repercute en todo el cuerpo, repercute en nuestra salud en general, que es lo que hay que ver. No solo ver, porque mucha gente me dice, quiere hacerme un blancamiento. Y tiene la encía, ella sabe que tiene la encía mal, pero se quiere hacer un blancamiento. Digo, vos estás viendo que tu encía no está bien. Vamos a solventarla primero en la encía, después que no tengas caries y por último el blancamiento. Pero quieren ir directamente al blancamiento. Entonces, hay que valorar lo que tenemos y cuidar sobre todo. Y siempre le digo al paciente, cuidar tus dientes es más barato que ponerte implante. Claro. Y es más sencillo. La prevención siempre. Y es más barato. Si tanto el precio te preocupa, vení antes, hacemos una revisión y el diagnóstico va a ser precoz. Por lo tanto, no vas a perder la pieza. O si perdés dos o tres piezas, no perdés la boca entera. Entonces, te ahorras dinero también y salud. Y hay tiempo para proyectar, bueno, qué me hago primero, qué después, cuántos dientes, si implante sí, implante no. Todo eso con el profesional viendo. Pero tomar, accionar. Exactamente. Para cuidar nuestra salud. No es solamente la parte estética, que es muy linda. Efectivamente. Verdad, que es importante. Pero sobre todo la parte de salud. Claro. Porque por miedo y nos sangra la encía y tenemos medio inflamadito y qué sé yo, y no nos vamos, tomamos alguna cosa que nos haga pasar aparentemente, podemos estar enfermándonos nosotros mismos. Claro. Por ejemplo, si la encía sangra, hay una inflamación, no se trata, eso puede producir después una lesión en el nervio, lo que se llama una lesión endoperio. Endo es la endodoncia, el tratamiento de conducto, y perio es la periodoncia, el problema de la encía. Pero por un problema de encía, se lesiona el nervio, se forma una carie y ahora tenemos una endodoncia también que hacer. Entonces, si lo hubiéramos prevenido, lo hubiéramos tratado la encía y se hubiera quedado ahí. Y a veces podemos hasta perder la pieza. Entonces, la prevención siempre es fundamental. Y como digo, por parte, como dijiste, se puede hacer una parte primero, después se hace otra. Pero no dejar totalmente hasta que ya es irremediable y hay que colocar la boca, todo con implante y claro, el presupuesto sube, lógicamente. Por supuesto. Bueno, doctor, hacemos un pequeño corte, ¿sí? Muy bien. Hacemos un cortecito, volvemos enseguida. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, estuvimos viendo el tema de gingivitis, luego periodontitis y ahora lo que queremos saber es cómo se trata la periodontitis. Y tenemos este material que nos informa. ¿Cómo se trata la periodontitis? Al realizar el periodontograma, vemos la profundidad de la pérdida ósea. De acuerdo al nivel de pérdida ósea, el pronóstico será cirugía periodontal con colgajo, es decir, se dejan al descubierto el hueso alveolar y las raíces para limpiarlos o la extracción más implante dental. Doctor, ¿cómo le decís a tu paciente, ese diente ya tengo que sacar? Claro. Haciendo la evaluación. La primera evaluación, muchas veces el paciente viene con el diente bailando y te dice, no, ponemos un poquito de composite para aguantar. Sí, un poco de cemento. Sí, el cemento para que se pegue mientras. Y se ve que el diente está mal. Le tomamos la radiografía y vemos que no hay hueso, que es tejido fibroso como hablamos antes y hay que extraer y vemos si la opción, en la zona anterior sobre todo, si podemos colocar un implante inmediato o más piezas tenemos que extraer. Esa sería una opción. Pero en el periodontograma es donde vemos todo. Medimos la bolsa de las cuatro paredes que sustentan a cada pieza, la profundidad, la pérdida ósea y con eso le hacemos un diseño para que vea cómo le va a quedar y si merece la pena salvar la pieza o hay que extraer. Cuando se hace la cirugía, es una cirugía de colojo que se llama, sería una incisión, abrir, dejar al descubierto y limpiar hasta el hueso. Porque en estos casos normalmente tiene sarro hasta en el hueso. Por eso pierde tanto hueso. Claro, claro, claro. Porque se reabsorbe por la acumulación de sarro. Entonces, se hace la cirugía, se ve el pronóstico y el paciente es el que tiene que decidir. Siempre me... Yo muchas veces le recomiendo, si te vas a gastar un dinero para hacer la cirugía y te va a quedar algo estéticamente mal o que el pronóstico es poco predecible o es muy corto, no te merece la pena, te merece más extracción e implante. Claro. Es mucho más predecible y va a quedar mejor y más saludable también. Claro. Sin embargo, otra escuela de la periodoncia que salva el diente como esté. O sea, lo mantiene. Muchas veces tiene dos dientes que están medio bien y dos que están mal. No extrae, limpia el hueso, hace injertos de encía y le colocan la fibrilización al lambrito y lo mantiene un año, dos años, hasta que se cae todo. También es una opción. Pero el paciente tiene que saber cómo le va a quedar, saber lo que se va a gastar y el resultado final sobre todo. Es el paciente el que tiene que decidir qué opción tomar. Exactamente. El médico le dice, estas son las opciones. Claro, claro. Y sobre todo valorar porque el coste de la cirugía tampoco es bajo. Claro. Y después hay que repetir. Hay que hacer la limpieza, el curetaje, el progresor, hay que hacer. Después la cirugía hay que repetir. Después la limpieza otra vez hay que hacer. Claro. Después una zona puede ser que se reinfecta, hay que volver a abrir. Todo eso tiene que valorar al paciente. Claro, claro. Una vez que se ponga, si uno tiene implante puede tener periodontitis. Puede tener, pero se llama periodontitis, sería en el diente, y perimplantitis en los implantes. Y la gingivitis, que sería en los dientes, es una inflamación también de los implantes, al revés. O sea, se puede inflamar también. O sea, el síntoma es igual, ¿por qué? Porque hay bacterias, se puede formar sarro. Si el paciente no cuida el implante, por eso justamente nosotros cuando terminamos todos los tratamientos se le da un alta médica al paciente, se le explica lo que se le hizo, qué conlleva lo que se le hizo, y también la parte que él tiene que cumplir en las revisiones. Para que nosotros todos nuestros tratamientos damos un año de garantía. Siempre, sí o sí. Pero si el paciente no viene, pasado el año, y viene después del año, no se ha hecho ninguna de las revisiones, no se ha hecho la limpieza, no ha venido, puede tener problemas que nosotros no podemos controlar. El paciente tiene que venir sí o sí para llevar ese control. Entonces, hay un compromiso, mi parte está hecha, ahora la parte del paciente tiene que cumplir también. Porque si no, al final va a tener una perimplantitis, que es una pérdida del hueso alrededor, del implante que siempre empieza con un milímetro, dos milímetros, a veces sangra solamente, solamente sangra y inflamación, cuando se va cepillando. Entonces, ahí estamos como sería una gingivitis, pero en el implante. Entonces, hacemos una incisión, limpiamos lo que es, vemos la zona del implante, a veces solamente es tejido fibroso, y quitamos y volvemos a suturar. Pero estamos en una fase inicial, si el paciente no viene, ya se pierde, puede perder el hueso, y ahí tendríamos que hacer, puede perder el implante también. O sea, ahí se puede hacer una regeneración también. O sea, si una persona tiene implante, caries no va a tener en esa pieza implantada, pero sí la encía sigue y el hueso sigue, y entonces todo eso puede estar infectado y puede seguir. Claro, la encía... O sea, no es, me pongo implante y ya viva la pepa. Eso es lo que la gente piensa, no como está en el hueso, ya ni me voy a lavar. Las bacterias siguen ahí. Uno sigue alimentándose, entonces sigue habiendo. Entonces, cuando hay la inflamación de la encía, que sería la gingivitis, en los implantes se llama mucositis, que no dije antes. Es lo mismo, cambia el nombre, pero es igual, solo que uno es sobre dientes y el otro sobre implante. Entonces, si nosotros no llevamos ese control, no llevamos ese control de bacterias, no hacemos la limpieza, no hacemos el curetaje, después no nos lavamos en casa, no usamos un jugador bucal, que es importante. ¿Se puede tener sarro en el implante? Se puede formar sarro en la prótesis. Ah, claro, en la prótesis lo que está... Exactamente, porque tenemos el implante... Que es el tornillito que va adentro. Claro, tenemos aquí el implante, voy a sacar lo que es la corona. Sí. Aquí tenemos el implante. Claro, el implante es lo que no se ve. Entonces, aquí entre la encía y el implante, claro que se puede formar sarro, perfectamente. Pero es bastante más difícil porque la prótesis en sí es muy pulida y no retiene alimento. Ya. Si forma mucho sarro, sobre todo en la parte inferior, por dentro, la parte donde está la lengua, es porque tenemos la glándula sublingual y el chorro sale ahí. Claro. Pero eso se acumula aquí y en la parte de aquí pues tenemos la glándula maxilar. Entonces, sale aquí. Por eso es que tenemos sarro aquí arriba y abajo. Ya. Donde más se acumula. Doctor, ¿es cierto, alguna vez leí, que masticar chicle, goma de mascar, ¿hace bien a la encía? No, a la encía no le va a servir. De hecho, provoca sequedad bucal. O sea, no hace bien. No, 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 no sirve. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, síndrome de Sjogren, que se llama, que es que tienen sequedad bucal y a esos sí se les recomienda que mastiquen chicle para que genere más saliva y que beba mucho líquido. Porque hace que estimula la glándula salivar para que tenga más saliva y no tenga tanta sequedad que provoca muchas lesiones en la boca, puede producir sensibilidad dental. Entonces, en esos pacientes sí. Cuando normalmente, sobre todo en mujeres, a partir de la menopausia es cuando suelen tener esos problemas. Entonces, sí se les recomienda. Pero mascar chicle en sí no es como una indicación médica para conseguir... No, es que masajea las encías ni nada de eso. No, no, porque no llega las encías. Nosotros estamos masticando. Lo que sí genera la formación de más saliva. Eso sí. Ajá. Perfecto. Bueno, doctor, vamos a hacer un pequeño corte. ¿Le parece? Hacemos un cortecito a la vuelta. Estamos con las preguntas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado. ¡Suscríbete al canal! Y llegamos a la parte final del programa. Unos últimos minutitos para que el doctor responda a esa consulta que vos le hiciste a través de las redes sociales. El doctor en casa está en todas las redes sociales. Podés escribirnos, poner los temas que querés que se trate, qué preguntas querés hacerle a los diferentes profesionales que vienen aquí a nuestra casa, que es la tuya también. Vamos con esa primera pregunta, por favor. ¿La gengivitis es contagiosa? Buena pregunta. No, no se contagia. No se contagia porque depende de la higiene personal. O sea, no es una enfermedad infecto-contagiosa. Claro. No por darle un beso a alguien le contagia a la gengivitis. ¿Y las caries? Las caries tampoco. Yo leí una vez que las caries que supuestamente... No se pueden contagiar porque entonces si le besamos a una persona que tiene caries, tendríamos automáticamente caries. Es que tanto las caries como las enfermedades periodontales son un equilibrio o un desequilibrio entre las bacterias, la saliva, la higiene, el sistema inmune de cada uno. Hay gente que se lava mucho con mis imágenes y tiene sarro porque su sistema inmune igual produce. No es capaz de controlar esa cantidad de sarro. Entonces hay varios factores que influyen. Pero no es contagioso. No es contagioso. Bueno, perfecto. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. ¿Los dientes dejarán de moverse luego del tratamiento de la periodontitis? Como dijimos antes, depende del nivel de movilidad. Si es grado 1, se recuperan siempre. Grado 2, queda la media raíz al descubierto y hay un problema estético y se pueden perder. Grado 3, no se pueden salvar. Hay que extraer directamente. Perfecto. Y la última consulta. ¿Se puede recuperar el hueso afectado por la periodontitis? Buena pregunta. Es la pregunta del millón. No se puede lastimosamente. El mismo hueso que se usa para hacer la expansión y regeneración que hablamos en otro programa y que funciona muy bien y se une. Se ha intentado hacer. Se limpia bien. Se deja todo sano. Se coloca el hueso. Se coloca una membrana. Se sutura. Y al final se reabsorbe todo el hueso. Se ha hecho varios estudios. Al tiempo se reabsorbe. Aunque ya no tenga periodontitis. Claro. Porque no es capaz de unirse a ese hueso. Es increíble, pero parece ser que por tener el diente ahí no se une. No es capaz de unirse al hueso. Sin embargo, cuando el hueso tenemos para colocar implante, sí se une y rellena el espacio. O sea, no se puede recuperar el hueso afectado por la periodontitis. No, no hay forma. Pero si tenés periodontitis, sí te podés poner, una vez curado, te podés poner un implante. Sí, pero ahí ya perdiste el diente. Claro. Entonces ahí, o sea, teniendo periodontitis no se puede regenerar el hueso. Ya. Teniendo un diente. Ya. No se puede. Se ha intentado y no se puede. Qué terrible. A lavarse los dientes, por favor. El cepillo dental, el hilo dental, todo, 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 todo. Bueno, doctor, llegamos a la parte final del programa. Queremos agradecerle la presencia, como nos estuvo explicando tan, pero también muy didáctico. ¿Usted fue profesor o es profesor? No. Pero tiene alma de enseñar bien. Les cuento. Eso parece. Muchas gracias, de verdad. Y lo esperamos en un próximo programa. Muchas gracias. Y, ah, antes que me olvide, ¿dónde lo encontramos, doctor? Estamos en Asunción y en Pirideboi, en Asunción e Instituto Randall II, planta 2, consultorio 1, llamando al 0986-394-254 y en Pirideboi llamando al mismo número de teléfono. Tengo dos consultorios. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.